¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Me llevé a Relón. ¿Para qué? Para salir esta noche con mi amiga. ¿Y el lado de mí es? Nadie. Es mi casa. Son mis normas. Tienes que hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera. Pero yo quiero. Seguro que te vas a ir con el otro. Si la ama, quiere. Si la respeta, respétame. Eso es el amor. Si a ti hace daño, no es amor. El amor no hace daño. ¡Gracias! 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 Gracias.